Una muy obsesionada Chupi Yo no Yo ni tengo sueño Me levanté a las 6 Y ahora es a las 2 de la mañana Ni puedo dormir Porque me tomé 2 siestas No, 7 Pero me despertaba a las 6 y ya son las 2 de la mañana Pero bueno amigos Voy a tratar de dormirme y paré